Venga, pues vamos al santuario Entra para adentro Y omitimos Bueno, así el indicador de resistencia Las pistas estas yo ahora sí que le suelo hacer un poquito de caso Nunca están de más Es que todo cuando ahora juego tan cara de Pascuas a Ramos Y no me acuerdo de cómo se jugaba Porque es verdad que cuando el impulso decisivo Ah, ya, este creo que es el de bloquear Uff, este era un rollo Y, a ver Vale Bueno, pero bueno Ah, es aquella pelota la que tengo que traer hasta abajo Vale Uff, estas tierras casi me matan Y además no deberías recuperar yo muy rápido A ver si puedo quitarme del medio Vale Y vamos a comer un algo Porque, vale Nunca me apaño bien con esto Comida Esto, ya está Vale 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 Entonces Por aquí No es esto lo que quería hacer No es esto lo que quiero hacer Es esto lo que quiero hacer Vale 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 Muy bien Eh Vale, voy a coger el cofre este lo primero Aquí me suena a que era así Me, 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 me... Ya está Abril Una lanzazora No tengo sitio para nada Vale, a ver qué armas tengo Esto no ¿Hay alguna cosa? Bueno, puedo tirar la antorcha, la verdad Esto sí me ha hecho mucha gracia Ahora abriendo la antorcha Y vamos allá Una lanza Las lanzas no me hacen especial gracia, tampoco os penséis ¿Y para qué sirve subir? Y quien dice subir Dice no subir ¿Se puede subir a esto? ¿O algo? No, esto está en medio para molestar ¿O qué? Ah, no, es que se puede subir desde allí arriba ¿Y para qué sirve? Para llegar abajo Pues bueno A ver Tengo que dejarla caer la piedra esta A ver Por aquí va a venir la pelota Muy bien Luego que venga aquí Vale, y luego la voy a parar aquí Luego quitaré la cosa esta de hielo Y cuando baje Usaré Mierda El paralizador Importantísimo esto Vale ¿Quién dice que lo consigo a la primera? Yo no Si veo que se me terniza Como otras veces Pues Os pongo solo el final Porque Es muy aburrido esto No sé si lo puedo empujarlo Si tengo que No puedo Si No, no sirve para nada de empujarlo Vale Pues Vamos a darle para los golpecillos Antigua no escucho No puedo escuchar el ruidillo Vale Perfecto Que vaya bajando por aquí A la izquierda Vete Muy bien Vale Pues ahora voy a darle No, así no Venga No me termino de apañar Es Jugar de pascua a ramos No es bueno Ya creo que con dos golpecitos Es suficiente Es suficiente de la mierda Vale Vale Pues ahora ya Eso es lo que quiero que haga la otra Muy bien No hay formas y formas Bien Vale Vale Entonces El plan Rompo esto Y bloqueo aquí Y No, más aquí A ver Sí Venga, venga, venga Venga, venga Oh, lo he clavado, macho Soy un crack O sea, sé que está mal que yo lo diga Pero Está guay Vale, salimos del templo En la región de los Zora Por aquí debería haber algún altar de estos de la diosa Para poder rezar No me acuerdo ni cómo se cogen las cosas Y no, hay cosas para coger Por lo que veo No hay cangrejillos de estos Ah, mirale, aquí está Cangrejo vigoroso A ver A ver, ahí hay gente Este señor ¿Quién es? Hola Te equivocas No me interesa hablar contigo Pensaba que es otra persona Falgra La secretaria Eh, no Es que no me interesa demasiado Y quien dice demasiado Es generoso O sea, me interesa una mierda Hombre, me parece que era por aquí arriba Para llegar al A la familia real Aquí un señor Que está intentando coger Una flecha con un rayo No puedes Sí, sí, sí Me interesa poco su vida Me interesa poquísimo Pero ya vea qué pasa ¿Eh? 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 Muy bien, sí Me odias Ah, vale No me interesas tú Me interesa coger eso No sé si voy a poder Coger Adiós ¿Será esta la diosa? Uy, sí Qué bien Pues voy a pedirle A ver Todavía No sé si coger más Estamina O más vida Venga, más corazones Es que a veces es una mierda Sí, sí, sí Muy bonito todo Venga Ahora Cuatro corazones Gracias por todo Vámonos Y esto tiene pinta de ser el rey Y esto tiene pinta de ser un vídeo ¿Quién eres tú? Esta es la sala del trono del monarca Zora No puedes colarte aquí como si nada Espera No serás iliano, ¿verdad? Sí, soy iliano, sí Pero este no Ah, bueno, claro Es que no me ha estado Entonces es otra historia Acércate un momento Que si vas por el camino normal Te lo vas encontrando todo el rato Y te va diciendo que vayas a casa Pero como no he ido por el camino normal No me conoce Es verdad Que detallista es este juego Por cierto Una mantarra ya viejuna Muy bien Y el rey Que es el rey Porque es más grande ¿Es esto una orca? Sí, lleva una piedra así Que a todo el mundo flipa con eso Yo no me acuerdo ni de cómo me llamo Me voy a acordar de ti Aunque bueno Es como por olvidarte He estado echando a menos Y esto no es y esta tocha Se me fue de las manos ¿Qué pasa? Que cuando la gente se duerme No se acuerdan las cosas A ver A ver, ¿qué hago? Sí, la bestia barruta Bla, bla, bla Que os ayude Objuntamente Y ahora la mantarraya Va a decir algo Es imbécil Eso es Callar al munzún este Todo ahí tan bien organizado Muy bien No se pueden confiar en los ilianos Está enfadado ¿Me lo está haciendo así caca o está enfadado? No me ha quedado muy claro Vale Vale Uy, ¿qué pasa? No se ve una mierda con tanta lluvia y tanta cosa No se ve una mierda con tanta lluvia y tanta lluvia y tanta lluvia y tanta lluvia Bueno, eso es esto, señores, es lo que aquí son las mazmorras en este juego. Aunque ya llegaré, porque todavía me queda, hay que hacer unas cuantas cosas antes. Sí, vamos, que es la estudiosa. Malala. Sí. ¿Era lo del diente? No. Muy bien. Yo no hago muchas opciones. Bla, bla, bla. A ver, sí, venga, podemos ayudar todos a Zelda. Míralo, el dientecillo que le brilla. Me pone los nervios. Vamos allá. Este vídeo va a ser un coñazo. Va a ser todo texto. Esto va a parecer que estoy jugando al Metal Gear. Ay, qué pesado eres. Vete a cagar. Que parece que querías. Que sí, que sí. No voy a casarme, pero no porque ella no quisiera. Sí, sí, la verdad es que me contáis unas cosas un poquito aburridas. Mientras tanto pasa una ambulancia por el reino de los Zora. En serio, aún tengo que esperar y luego me vais a contar más cosas. ¿Sois así de aburridos? Mmmmmmm. Muy bien. ¿Y ahora qué? Si, no hablan ni de culpa ya. Ya mucho rollo me ha contado. Entiendo que tendré que hablar ahora con... Con estos otra vez. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué está? ¡Hombre! No sé qué he hecho por ahí. ¡Ja! Le ponía ahí el morcón de kilo y media a esta. ¡Venga, venga! Sí, está la estatua de Mifa. Muy bien. Eso es Tofilia, es la joven del agua. Es un rollo porque no escucho nada de lo que dicen y si ya estoy escuchando la música, entonces no sé lo intenso o no intenso de... ¡Ey! Me he acordado de cosas. Está quemada la imagen. Es un perucho vieja. Esta situación me recuerda a cuando nos conocimos. Muy bien. Ahora estamos calculando. Un niño muy inquieto. Usando la fuerza. Un niño muy inquieto. Que se lastimaba todo el rato. Pero yo... Este vídeo... Igual que ahora... Me ha sido aburridísimo. Siempre te he curado. Si alguien aguanta hasta aquí... Mis dieces. Venga, venga. Y ahora ya parece más adulto que yo. En serio, sois muy plastas. Dejadme hacer algo. Me hacía tan feliz poder curarte las heridas. Poder ayudarte. ¡Ay! Mira que bien me curo. Soy como el lobezno de los celdas. Ese cataclismo que está por llegar. ¿Qué clase de enemigo será? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Más de 10 minutos de vídeo aburrido. Pero... No importa lo cruda que sea la batalla. Si tú... O los compañeros resultáis heridos... Yo estaré allí. O sea, que tú básicamente curas. Para curaros. Y para apoyaros. Porque... Siempre te protegeré. Y siempre me protegerás con esa cara... Cuando termine la batalla... De una vez por todas... Y en honor a los viejos tiempos... Vendrás... A visitarme de nuevo. Por fin. A ver ahora quién habla. La mantarraya, el otro... Con la cara de su pieza. Justo. Estoy guay. Tengo los pies empacados. Pues desconfía, si me da igual. Venga, a ver. Ah, vale. Ya sé lo que voy a hacer, es verdad. Sí. Ropa. Armadura Zora. Equipar. Me la pongo. Ha visto qué guapete voy. A ver. Canastros. O canastro, no sé qué ponía. Estaba hecha para mí. A ver, no hay mucho que explicar. Seguimos para con la historia. Que sí, que es mía. Que sí. Ostras, eres muy plasta. En serio, os alargáis que esto parece un videojuego de Zack Snyder. Dime dónde hay flechas. Ahí arriba, sí. Ahí arriba, sí. Vamos, que si me muerdo le da igual. Veinte flechas. Bueno, creo que tengo una, ¿no? Sí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Hecho! ¡Ja, ja, ja! Vamos nuestras fuerzas. Y sobre todo, dejadme hacer otra cosa, que llevo ya más de veinte minutos viéndose hablar, peces. En serio. Vale, tengo que ir al este del oeste o no sé qué mierdas me ha dicho. Incluso, eh... Esto que es tienda de... ¡Ay! Pero si es tienda de... Link, en serio. No eres capaz de entrar por una puerta. Eres considerablemente más tonto de lo que pareces. Otro cangrejo. Vale. Vale, eh... Tengo que ir hasta allí. Pues... Voy a ver si puedo llegar a ese puente. No me veo... Jolín. En serio, como... Ah, vale. Sí, pero es que es hacia el otro lado, estaba ahí pensando. Es para allí. Dios mío, qué incomodidad de... de todo. A ver... Un goron. No me había fijado. Un niño corriendo. Todo esto luego son... Bueno, bueno, pero hay muchos personajes de estos que luego son misiones secundarias y cosas así. ¿En serio me vas a romper? Pues... Adiós. Se me va a romper antes la danza que la caja esa de madera, no me fastidies. Tengo que subir hasta allí arriba. Esto está lleno de gente con la que podría hablar si quisiera. Pero, como veis, no quiero. ¿Soya social? Sí. Además estoy hasta las narices de hablar con peces. También. Ahí hay una cascada. Tiene toda la pinta de que es ahí. Aquí hay algo que brilla. Una seta sigilosa. Vale. Pues... Yo soy muy de coger todo lo que hay. Anda, patos. Qué gracia. Vale. Hasta el ver y... Vale. Hasta el ver y... Vale. y aquí creo que ya no hay más ah, sí, hay otra escala vale, si no puedo ir trepando porque con lluvia no se puede entiendo que estoy yendo bien o sea, no os penséis que no tengo nada claro ¿qué es aquello que brilla? ah, una pared así con cosas escritas no es nada interesante una paloma basta, mira vamos sí, y aquí ya es donde tengo que sí, aquí ya hay flechas esta es la zona del vale, esto no es lo que quería hacer esto es lo que quería hacer vale, sí, ya me sé agachar el jabalí este si no me equivoco, llengo ya a cuatro porque acabo de coger tres y había una ya en la base en la aldea de los Zora vale, cinco a ver dónde voy sigue el camino poner a prueba tu coraje o da media vuelta hombre, pues es que eso va a hacer esto o no hagan nada entonces pues sí, yo creo que toca hacer esto los centaleones son una especie de centauros gigantes super hijos de su madre vale, por ahora no le veo ah, es que tenía que haber un vídeo en el que saliera o sea, si no, no salía hay muchas desperdigadas lo que... a ver yo no sé habrá gente que igual se lo carga yo evidentemente no voy a... vamos con más miedo que vergüenza no, no aquí no hay nadie no, estos no son los droides que buscáis espero que no me vea vale, pues sí me ha visto, sí uy, mierda no me voy, me voy, me voy me voy a morir a eso me voy vale a ver, vuelvo a estar ostras no me fastidia adiós adiós yo creo que aquí no hay vale, antes de que ¿en serio? pero serás hijo de hijo de yo que sé qué mierda ¿en serio? pero que son teledirig... sí son teledirigidas vale, a ver vuelvo a empezar aquí, sí me voy a ir para abajo vamos como hay Dios espero que no me vea vale, lo primero que quiero hacer es ver cuántas flechas tengo cinco cinco, vale y ahora voy a ver si soy capaz de rodearlo es que son un coñazo estos bichos vale, aquí hay una flecha ¿dónde está el centaleón? allí seis hay que ir despacito porque en cuanto te pones de pie ya el mamón lo sabe bueno, estoy a la mierda espero que no me vea desde ahí aunque me gustaría poner alguna piedra entre medias como esta vale no sé si... no sé de dónde está ahora me la voy a acabar encontrando de bruces pues... conociéndome sí no, vale vale, si se va por allí voy a ver si puedo rodear esas piedras y subir a esa colina mierda, ¿no? no me ha visto no me ha visto no me ha visto no me ha terminado de ver no me está viendo no, no, nómada Dios y... ¿qué? uff en serio, es como muy... mierda pero sí me ha visto ahora pues viene para mí corre como un imbécil corre, corre, corre me habrá visto ya. Y me ha matado de una además esta vez. Este es el momento Dark Souls de este juego. No sé dónde está ahora mismo el bicho este de mierda. Vale. No se coge. Bueno, aquí hay otra. No sé cuántas llevo, pero vamos. A ver si puedo ir despacito y no me ve. Lo que pasa es que está viniendo creo que hacia aquí. Sí, está viniendo muy hacia aquí. Está viniendo completamente hacia aquí. Joder, macho. En serio. Eres muy inoportuno. Y menos mal que puedo ver a través de las piedras. No, no hay nada. Vete, vete. Si no hay nada por aquí. Estos no son los reyes que buscas. Vete a la mierda. ¿Dónde vas? CanSino. ¿Dónde vas? ¿Vas a rodear esta piedra hasta 30 veces o qué? ¿En serio? Ya está. Ya no sospecha de mí. ¿Voy a por cuántas flechas tengo? 10. Vale. Me quedan todavía otras 10. Vale. Estás yendo para aquí. ¿En serio? ¿Otra vez? Voy a estar aquí dando vueltas a la piedra como si fuese un imbécil. Ahí va. A ver si se va lejos. Parece que se va rápido. Está ahí un poco a galope. A ver si pudiese subir aquí. Es que me acuerdo que aquí arriba había bastantes cosillas. Vale. Está de espaldas. Y yo subiendo. Sin mirar lo que hace. Como un valiente. O bueno, porque no me apetece ver cómo me mando, básicamente. Me refiero sufrir en sí, sin verlo. Voy a ver si consigo las flechas y ya me voy a la cascada y termino. Pero vamos, ¿qué es? Venga, despacio. No hay ninguna prisa. Más allá de la prisa que tengo. No, pero cuando llegas aquí arriba había varios árboles, había varias flechas. Y en principio creo que hasta aquí no subía el centaleón. Todo sea que me esté flipando y me acabe comiendo un mojón. Un lagarto. Pues muy raudo no ha sido. Voy a no correr, pero tampoco ir agachado. Porque yo creo que ya me sobra. Y aquí arriba hay otras... Cuatro. Vale, guay. ¿Qué tengo? Diecinueve. ¡Me cago en sus muertos! ¡En serio! Saltad a lo que yo te diga, sí. Aquí no hay arriba, en serio. Ya podía. Vamos a ver. El centaleón está allí. El tema es que ahora lo que puedo hacer es bajar a cualquiera, coger dos o tres flechas así rápido y ya me mata y vuelvo. Flechas eléctricas, flechas eléctricas. Flecha eléctrica. Y en principio creo que ya podía ir al embalse. Y creo que desde ahí podía saltar al embalse por lo que ponía. No sé exactamente cuánto de lejos está. Vamos a ver. Bueno, ya estoy aquí arriba. Ah, mira, ahí hay una torre de estas. No, a ver, ¿qué es? Sí. El embalse es... Pues no sé ni cómo se pone el mapa ya. Para que me hagáis una idea. No, es que a lo mejor es este botón. Sí. Vale, pues voy a ver si puedo... ...llegar hasta allí. Esa es la aldea de los Zora. Ahí está esto. Ahí está el... ...robotico este de las narices. ¡Hop! Embalse. Clavao. Niquelado. Chachipiruli. Y me tengo hasta un cofre para abrir. Como un escudo de caballero. Que no puedo usar porque... Una flecha de madera. Las flechas de madera son cotizadas, ¿eh? No os vayáis a pensar. Y aquí hay algo más antes de... ...que me parece que ya toca. Sí, ahí está. Bien. Pues llegamos hasta aquí y aquí lo dejamos.